¿Qué perfil pedimos nosotros? Pongan cuidado que hay que hablar del perfil. Nosotros queremos, primero, candidatos honestos. Yo quisiera, por ejemplo, hoy, que Oscar Darío fuera gobernador de Antioquia. Porque lo conozco hace, si le digo le da rabia, hace 50 años. Y no lo conozco, sino trabajando por el bien de este departamento y del país, sin robarse un solo peso. Sin robarse un solo peso. Son las personas que necesitamos. Segundo, que no les dé miedo hablar de seguridad. Que tengan un buen diálogo constructivo, mirando temas diferentes de enfoque. Que crea en la inversión privada, en la política social y en el Estado pequeño. Hay que escoger en qué nos gastamos la plata del Estado. ¿En burocracia o en educación? ¿En burocracia o en salud? ¿En burocracia o en vías? Entonces, yo le ruego pensar muy bien lo de este año. Esa otra corriente política sabe crear el odio. Entonces crean el odio no contra la empresa privada en general, sino contra unos sectores en especial. Por eso nosotros tenemos que ser muy abiertos y decir, Para nosotros ese empresario, el que tiene un ventorrillo en la calle, el que atiende su propio negocio en una panadería, en un almacén, el gran innovador. Esto es lo mismo la gente del hueco que la gente del sindicato empresarial antioqueño. Nosotros tenemos que tener mucha precisión porque a nuestra sociedad la han dividido mucho. Y ellos son muy hábiles y lo aprendieron de Chávez, que Castro, arrepentido no, Castro era un hombre en unos temas dialécticos. Él le dijo a las guerriñas que se había acabado la época de la toma del poder por la vía armada. Yo hablé mucho con él y no porque yo estuviera en la guerrilla. Advierto. Hago esa claridad, Ramiro. Pero también le dijo a Chávez, le dijo a Chávez, tú tienes que echar del país los grandes sectores económicos y manejar la economía popular. Ese discurso de aquí fracciona. Mire que atacan un sector empresarial y tratan de echarse al bolsillo los otros. Por eso este partido tiene que decir, lo necesitamos a todos. Y un discurso distinto, un discurso distinto donde nosotros, digamos, para nosotros es respetable empresario el que vende mango en la calle, como el gran empresario de la grupa de las empresas del sindicato de Antioquia. Nosotros respetamos y apoyamos a esas familias esforzadas que han montado esos negocios en el hueco. Un discurso muy concreto que le llegue a todos esos sectores. Una pregunta, usted cómo ha visto el tema de la evolución de costos en la ciudad de Medellín. Yo creo que la ciudad de Medellín ha sido una ciudad sin austeridad. Y ha sido una ciudad sin austeridad porque ha tenido una cobijita, que es la plata de mamá de empresas públicas, que no la tienen las otras ciudades de Colombia. Entonces la plata de mamá de empresas públicas muchas veces la han gastado para cubrir el derroche de la ciudad. Y por eso no les alcanza para Granizal y no les alcanza para el otro barrio, para Manantiales y no les alcanza para otros temas. ¿Qué ha pensado usted? ¿Cómo ve ese tema? Usted tiene unas cifras. ¿Cómo ha sido la evolución de costos de Medellín? Presidente, Medellín se volvió una ciudad altamente burocratizada. Están creando entidades en cada periodo institucional para resolver problemas que se pueden resolver desde las secretarías. Por ejemplo, se creó una entidad que se llama la Agencia APP que buscaba con un buen incentivo de crear alianzas público-privadas para desarrollar grandes proyectos en Medellín. Hoy está dedicada a poner materas en los edificios y a pintar fachadas. Y tiene contratadas más de 800 personas. Nosotros tenemos que presentarle a la ciudad oportunamente y a la coalición en la cual vamos a estar las cifras del derroche. Mire, yo me pregunto, si Barranquilla tuviera la plata de EPM, si ha mejorado tanto sin esa plata, ¿cómo fuera Barranquilla que tuviera la plata de EPM? Es que es mucha tristeza haber tenido una mamá rica como EPM y haber desperdiciado esa plata. Si es presidente y además... 27% de pobreza, manantiales, este otro barrio granizal y eso, esos problemas no deberían existir en una ciudad que ha tenido EPM y que ha tenido ese platal. Así es, y se equivocan, presidente, porque terminaron eliminando instituciones vitales que hoy nos están haciendo gran falta. Por ejemplo, como el Instituto Mirrio, que lo creó Juan Gómez Martínez. Hoy Medellín tiene 4.017 quebradas, 292 puntos críticos y solo están interviniendo 15. Sebastián, yo le rogaría una cosa. En las cifras que vimos el año pasado para los foros en los barrios de Medellín, encontramos que, ojo con esta cifra, hay 150.000 jóvenes desempleados en el Valle de Aburrá. Eso es una cifra mayor, como mayor es la cifra del 27% de pobreza, como mayor es la cifra de toda la comunidad. Se ha dicho que el Valle de Aburrá tiene 800.000 personas que se acuestan subalimentadas con hambre. Esas son cifras mayores. No hay manera de sostener la democracia con esas cifras. Entonces, ese tema, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Ahora, no son cifras inventadas por nosotros. Son cifras que se han sacado del DANE de todas esas instituciones. Nosotros necesitamos romper el viejo paradigma educativo. En lo que usted dijo, a mí me parece muy bien unas recuperaciones y un tema de lo virtual. Porque para mejorar esa cobertura universitaria, nos demoraríamos tres siglos simplemente ampliando universidades presenciales. El mundo ha entregado estas herramientas, pero se necesita una política de choque para resolver el problema de 150.000 jóvenes con desempleo. Pero además, la ansiedad de los jóvenes. Es que muchos entran a la universidad. Unos reclaman porque no tienen campo universitario y otros les aburren la universidad. Si le dicen a uno, no, eso para mí no es solución. Que arme cinco años a edad para que me den un cartón y no tengo manera de conseguirme la vida. ¿Cuál sería una política?